Hola, malas madrugadas, porque bueno, seguimos todavía esperando que se solucione de una vez por todas la masacre que están cometiendo los cobardes nazis contra niños indefensos. Ojalá, digo, los que escuchan y no les suena que no es común escuchar de esto, de esta manera, porque ya está tan acostumbrado a ser lavado el cerebro de los imbéciles en los informativos, que puedan escuchar hasta el final lo que quiero plantear. Es uno más de los tantos videos que he subido sobre este asunto durante los años que vengo investigando al respecto. Ese es mi nombre, Fernando Raúl Otero Barrios, y bueno, acá está cuando uno, ahí dice playlist, como están ordenados, y pongo ver todo, y los invito a, uno puede entrar acá y buscar dentro de lo que tengo abierto al público, ¿no? Lo que me interesa, ven que hay de todo, ¿no? Hay de todo, de música, de psicología, de arte, de tango, de ajedrez, de mi doctorado, de política, de todo, ¿no? Entonces, porque todo esto son actividades en las que estoy hace años, ¿no? Por suerte soy un tipo con tres títulos, no hay mucha gente que tenga dos menos tres. Entonces, bueno, porque he estudiado mucho, y sigo estudiando, podría ser un curso de politólogo. Y dentro de todo los invito a que vengan a esta carpeta, que sería la más indicada para entender lo que voy a plantear ahora. Ahí ven, la que queda arriba del todo se llama Palestina, víctima del terrorismo israelí-estadounidense. Hay 168, hay listados, o guardados en esa carpeta, y van quedando al final los más nuevos, ¿no? No es, acá arriba son los más viejos, podríamos decir, ¿no? Igual los estoy tratando de ordenar, por lo tanto puede haber mezclados. Este, puede haber, estos primeros que vi tienen menos de dos o tres meses, y hay otros por acá abajo que tienen dos o tres años, yo que sé. Por decir ejemplos, ¿no? Porque los estoy tratando de ordenar. Pero, más que nada, les voy a mostrar de los más viejos, que todavía no lo sé. Porque lo primero que veo uno cuando entra a mi canal serían los de arriba, ¿no? Entonces, a los de arriba deberían ser los más importantes. Voy a plantear, o sea, algo que vi que en estas últimas horas el sionismo ha presionado con la típica funcionamiento criminal, vergonzoso, terrorista, delictivo, de tergiversar, ¿no? Nunca están ellos, ¿eh? Esa es la estrategia. Hay que leer los 24, eso que es un invento, es como algo totalmente antisemita. Ahora verán quiénes son los verdaderos antisemitas, ¿está? Pero a lo que voy es que todo se va cumpliendo, pasan los años, las décadas y algún siglo que otro, todo se va cumpliendo. Es hora de revertir a ese colectivo terrorista el cáncer del planeta. Hay que sacarlos del lugar del poder, urgentemente. Bueno, entonces vamos a los más de abajo. Ahí están sobre los terroristas israelíes, los sionistas, los nazis israelíes. Bueno, los cobardes contra una población, una potencia militar, cobardemente contra inocentes. Y acá tenemos uno de los primeros que quiero, el que queda arriba del todo, ¿ven? Arriba del todo dice, lo abrimos, creo que lo puedo poner en silencio acá, y abrimos para que vean el título, ¿no? El título se llama, no sé qué dice, ahí está, se llama, jamás existieron judíos en Palestina. Perdón, acá cuando digo judíos, o sea, quiere decir, ajenos a la sangre palestina. O sea, judío es una religión. Lo que digo, lo que quise poner acá, esto lo hice hace el 19 de diciembre. Pasó febrero, y ahora vamos a llegar ya a dos meses de esto, y son día a día que estoy investigando, ¿no? O sea, y puedo cometer deslices. Acá, por ejemplo, jamás existieron judíos que no fueran palestinos. En Palestina, el profesor de historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv lo plantea, como también lo plantea otro profesor también de la Universidad de Tel Aviv, vamos a buscarlo que por ahí va a andar, este, este profesor de historia fue amenazado de muerte por haber dicho las verdades acerca de que esto fue una invención y que se llama Slomo Sant, Slomo Sant. Digo porque a veces lo he mencionado mal, entonces, Slomo Sant. Búsquenlo, hizo todo un trabajo tremendo para demostrar que, bueno, que lo mismo que estamos hablando, y hay un arqueólogo que demuestra también, y hay varios otros trabajos de investigación que dicen, esto otro, esto es fundamental, vamos a arrancar con esto. Hace unas horas creo que fue que busqué poniendo palestina semita y todo lo que aparece, todo lo que aparece es en YouTube, ¿no? O sea, tratando de tergiversar toda la información, o sea que incluso, bueno, uno habla, por ejemplo, la palabra holocausto, si uno la menciona en un video y lo pone como título, enseguida queda en el, o sea, en la descripción, aparece, antes de la propia descripción mía, aparece lo que pone el sionismo sobre el holocausto, ¿no? Y sobre el holocausto, que es un tema, este, un gran punto de inflexión, que ahí murieron algún millón que otro de personas inocentes, como, por ejemplo, murieron 20 millones de rusos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es más grave la muerte de un judío que de un ruso. Fundamental. No es más importante la muerte de un palestino que de un israelí. No es más importante la muerte de un niño israelí que de un niño palestino. Fundamental. Entonces, todo lo que aparecía era hablando de ese invento, lo dice, dijimos, Slomo Sand, Slomo Sand, lo dice el ex profesor de historia de la Universidad de Tel Aviv, amenazado de muerte por haber dicho las verdades. Exactamente ese tema, ¿no? Encontré esto, no sé de dónde, qué es Cora, pero no importa, búsquenlo. Lo que estoy hablando, mismo voy a mencionar algún video que le dije a alguna administradora de Galicia, yo estoy en Montevideo, Uruguay, que opinaba que no deberían estar esos videos de tanto odio, tanto racismo, tan terrible, tan terrible, los máximos antisemitas que hay en el planeta, justamente, son, no tienen nada que ver el judío acá, por Dios, soy hijo de judío, soy hijo de judío. Acá no es un tema de religión, no es un tema de judíos, es la ideología. O sea, a ver si soy claro, si no existía Israel, habría que crearlo, lo dice Biden, ¿no? Un alcahuete del ciudadanismo, ¿no? Un impresentable payaso. Pero, si no, acá mismo voy a dejar pendiente, no lo voy a desarrollar, si no hubiera ocurrido el holocausto, habría que inventarlo, aunque sea en la historia, ¿se dan cuenta? Porque es fundamental lo que han manipulado. O sea, el mundo entero no quiere holocaustos de nadie, nadie quiere holocaustos de ningún tipo, excepto estos grupos extraños, que hay que considerar terroristas desde sus orígenes. Todo el terrorismo que ha existido en el planeta, prácticamente, o sea, es totalmente desproporcionado la cantidad de causas del terrorismo donde subyace este colectivo criminal. Es que está en los protocolos, o sea, que mismo uno de los comentarios que voy a hacer ahora, no lo voy a mostrar, el primer ministro, impresentable, ¿no? Que por suerte le ganaron de una manera abismal en Gran Bretaña, otro títere, impresentable, impresentable, lo mismo, ¿no? O sea, son replicadores de la idea del sionismo y funcionan, uno dice, ¿cuánto te pagan para pasar tanta vergüenza? Y no te importa pasar esa vergüenza, pero ¿cuánto te pagan para perder tanto tu dignidad? No, la gente más tarde o más temprano se va a dar cuenta, así que digas, trates de manipular como lo hizo en el discurso vergonzoso, digas lo que digas, te estás desinflando, te estás desinflando vos al cahuete como se está desinflando este colectivo con todo esto que se está, por suerte, conociendo a nivel internacional y es fundamental la unión de las poblaciones del mundo, fundamental, contra un colectivo que está hace siglos unido para destruir el planeta, porque ellos se sienten superiores, nazis, arios, tenemos que unirnos para que esos criminales caigan, obviamente que tienen las bandas criminales terroristas paramilitares que han inventado, ¿no? O sea, saben de quienes hablo, ¿no? O sea, esas que los informativos hablan como que son los grandes que defienden las democracias, los grandes terroristas saben de quienes hablan, ¿no? O sea, esas que funcionan como si fueran paramilitares, ¿se dan cuenta? Razón en lo que digo, porque es fundamental. Bueno, encontré esto, dice acá, siendo los palestinos, semitas y los israelíes una mezcla racial, mestiza, como es fácil de comprobar, dándote una vuelta por cualquier ciudad israelí. ¿Por qué llaman antisemitas a todos los que están en contra del genocidio del Estado sionista de Israel, agregó, contra una población indefensa, inocente, dueña de la tierra, ¿no? No permitan más esto. Unidos todos, unidos, fundamental, demostrar que los verdaderos antisemitas son los sionistas, ¿está? Esto es fundamental. Bueno, pero les voy a seguir mostrando algo más. Bueno, encontré esto que es fundamental para, puede comenzar un gran punto de inflexión en una parte de Europa, uno de los países que ha sido, junto con Estados Unidos, los grandes cómplices de este genocidio, ¿no? Comenzaría un gran punto de inflexión. Encontré este video hecho por lo que se ve, por la forma de hablar, la pronunciación en español, no sé quién es, pero bueno, voy a aprovechar para compartirlo. Bueno, y lo invito a que busquen este mismo video y vean todo el planteo. El que está a la derecha es el vergonzoso, que por suerte no ocupó ni siquiera el segundo lugar, ¿no? Quedó a duras penas en un tercer lugar y el que está a la izquierda le pasó por arriba con los votos, como decimos acá, un robo, pero todo dentro de la ley, un robo masivo por la, como se ha dado vuelta la población, por suerte en Gran Bretaña, como se veía, que eran, estoy hablando de, acá hablamos en Uruguay de multitudinarias, ¿no? Que los vergonzosos alcahuetes que se convierten en cómplices de este genocidio, Canal 4, 5, el 5 algo está mostrando y el 12 algo está mostrando, el 10, que un payaso se fue enseguida para allá a la zona dueña de la invasión, ¿no? De los criminales nazis, hasta lo despreciaron, por suerte, el payaso del Canal 10, horas después estaba allá, prácticamente lo sacaron del forro, porque son unos desconfiados, porque son terroristas y pusieron jóvenes para que no, como unos adolescentes que decían, ¿qué está haciendo acá? Y lo fueron echando, un pobre payaso del Canal 10, ¿no? Este, escenas impresentables, vergonzosas para el resto de su vida, de ese payaso, alcahuete del sionismo, ¿no? Pobre loco, este, un día estaría bueno que los periodistas investiguen y que además, este, uno puede decir, ¿cuánto te pagan? Porque no, o sea, probablemente le pague el Canal 10, ¿no? El sionismo, ¿no? Para hacer ese tipo, pasar esa vergüenza, ¿no? Como este otro payaso ahora que va a hacerle las preguntas al futuro primer ministro. Pero, o sea, no voy a mostrar el discurso de este payaso del que va a ser sacado del forro, porque no, no estoy para aguantarlo, ¿no? Este, si quieren, después lo leen ahí, lo escuchan y le está traducido. Pero a lo que voy, que en Inglaterra, las movilizaciones, yo no sabía de la importancia que tiene de, que la, claro, hay mucha comunidad yemení, por decir ejemplos, ¿no? Etcétera. Y estamos hablando de movilizaciones de más de uno, dos, o sea, se cuentan en millones, en millones de personas en cada movilizaciones. Totalmente pacíficas. Acá en Uruguay, este, estos payasos ignorantes, impresentables, pobres alcahuetes, mostraban unas mujeres que hicieron como una cara, una cabeza gigante de una mujer con la estrella de David, ¿no? Este, que es el símbolo, hoy lo asociamos al nazismo. Pensar que yo iba a la aboga y tenía, este, la Torá, o sea, mi padre, hasta el año 2017 hablándome de cosas que, bueno, que después que me puse a indagar, digo, guau, cómo le habían lavado el cerebro. Por Dios. Hoy asociamos las vásticas prácticamente con ese símbolo y decían que era una manifestación antisemita. ¿Cómo antisemita? No, es pro-Palestina, pro-semitas, y lo que estaban haciendo era mostrando cómo las mujeres festejan, festejan que matan a los niños palestinos. Las mujeres antisemitas israelíes, que quede claro esto, las mujeres antisemitas israelíes festejan la muerte de niños inocentes palestinos. Esos son los verdaderos antisemitas. Que quede claro. Bueno, vamos a ver esta parte. Nuestra Gran Bretaña no debe ser un país en el que descendamos a campos polarizados con algunas comunidades viviendo vidas paralelas. No es suficiente vivir del lado, no es suficiente vivir lado con lado, debemos vivir juntos. Claro. Vos has dividido todo porque no has podido decir un discurso coherente. En lugar de defender la paz, vos defendiste la masacre en Ucrania, defendiste la masacre, la guerra, las guerras, las guerras, y pasar por arriba a una población que ahí no hubo guerra. La guerra de Ucrania, vos apoyaste con armas y con toda tu ideología impresentable. 2024, razoná. O sea, vos sí que has dividido el planeta, porque por suerte la gente se fue dando cuenta que sos impresentable. Pero a lo que voy es que, mientras tanto, también apoyaste la masacre de niños inocentes. 31.000 personas asesinadas, el 90 y pico por ciento, no me acuerdo si es el 95 por ciento de la población, son civiles. Y 70 y pico por ciento de la población son niños y mujeres. ¿Te das cuenta? O sea, todo el que apoya tendría que ir preso, ¿no? Y vos estás hablando de que hay gente que divide, divide lo que, nada, no hay que dividir en pedazos a la población con bombas. Hay que darles comida, que están comiendo cosas que quedan tiradas en el piso, no tienen, se están muriendo. Hace unas horas hablaron de 27 muertos, niños muertos por inanición. Vos podés dormir en paz, primer ministro pergonzoso. Claro, valores, tenés que tener valor para ser, tenés que tener un valor, dignidad por la vida, ¿no? O sea, acordate que habían masacrado durante, o sea, para estar ahí masacraron a los palestinos en la década del 30, en la década del 40 y así sucesivamente, un siglo masacrando a la población palestina para sacarlos de ahí. ¿Te das cuenta? Valores, ¿no? Un poco de dignidad, mijo, impresentable. País, precisamente, y de nuevo lo voy a decir, un ejemplo de esto, de gente viviendo junta y luchando por unos valores comunes, son estas manifestaciones antigenocidio que él denosta con todo su alma. Y quiero hablar directamente a aquellos que eligen continuar protestando. No dejen que los extremistas se apropien de sus marchas. No, el extremista sos vos, el terrorista sos vos. Tienes la oportunidad de demostrarlo en las próximas semanas, que puedes protestar decentemente, pacíficamente y con empatía. Como se hizo siempre. Todas las manifestaciones, yo he ido a todas las que pude, demasiado, porque yo no puedo creer que ni se grite fuerte ya, ni se aplauda mucho, no nada. Cualquier manifestación en este país, de las mujeres, del Frente Amplio, lo que sea, siempre, y de cuadros de fútbol, o sea, de movilizaciones en las que uno dice, yo defiendo esta movilización y siempre puede haber un desubicado. Sin embargo, en las movilizaciones de Palestina es siempre una paz brutal. Brutal la paz. ¿De qué hablas, primer ministro, que estás apoyando masacres en el mundo? Estás hablando de Gran Bretaña. O sea, la primera parte es impresentable, ¿no? De que siempre ha sido un país tan de masacres, tan de el imperio y pasar por arriba al mundo, ¿no? Eso tendrías que haber dicho. Y la gente no lo quiere hoy. La gente hoy reaccionó a todo eso. Gran Bretaña, por suerte, tiene población pacífica. Tus conciudadanos, demostremos que estos extremistas están equivocados y mostremos que incluso cuando no estamos de acuerdo, nunca estaremos desunidos de nuestros valores comunes, de decencia y respeto. Amo a este país, mi familia y yo le... Estamos hablando de que me puse a ver de dónde venían y es de Kenia, ¿no? El abuelo es keniata y el padre también creo que nació en Kenia, ¿no? Digo, ¿cuánta población afrodescendiente está en Gran Bretaña después que los pasaron por arriba, ¿no? O sea, países que, bueno, sabemos Francia, Inglaterra, Estados Unidos, muchos repartieron ahí a ver quién se quedaba con más tierras de la población originaria africana, ¿no? Por suerte Sudáfrica, hoy por hoy, está actuando más o menos como, o sea, la historia indica, ¿no? En defensa de poblaciones sometidas, ¿no? Sí, llegó el momento de vencer el veneno. Por eso te sacaron del forro. Los votos te sacaron del forro. O sea, vamos a ver lo que dice el electo, que yo ni lo conocía, ¿no? Tenemos que enfrentar a los extremistas que nos destrozarán. Debe haber liderazgo, no complacer. Ven, o sea, el sionismo siempre dice eso, ¿no? Que hay que decir siempre, los discursos tienen que ser muy hipócritas. Literalmente plantean esa idea. Que los discursos tienen que ser tremendamente hipócritas y que van a decir siempre lo contrario, la verdad, ¿no? Y que siempre se van a usar. Payasos, vergonzosos, pero que no tienen, parece que no tuvieran dos neuronas. No sé qué defienden. Si son enfermos psiquiátricos muchas veces, como que están en un delirio. Se dan cuenta personas que cualquiera diría, no, pero vos tenés que estar defendiendo a los vulnerables. Vos tenés que estar defendiendo a tu sangre. No. Buscan justamente a esos imbéciles para ponerlos al frente, ¿no? Apoyarlos para que entonces quede todo muy disimulado. Son genios en ese sentido, pero obviamente se dedicaron a eso. En un rato ya los hemos descubierto y de ahora en más es elucidar. Hay que darle luz a las oscuridades de estos criminales sionistas, ¿no? Fundamental. Cuando digan las mentiras nosotros vamos a decir la verdad. Ellos dicen la mentira y son esas mentiras las que se convierten en las verdades gracias a todos los que son los impresentables, vergonzosos, payasos que no, o sea, no sé, parece que no hubieran terminado ni la escuela, ¿no? Los que vemos muchos de los periodistas en Uruguay. Yo tengo tres títulos. Me estudié todo en mi vida y tengo que soportar esos imbéciles. Esos imbéciles son los informativos replicando lo que las agencias sionistas europeas les dicen que tienen que decir, ¿no? Vergüenza ajena, por Dios. Cuando intenten minar nuestra confianza, redoblaremos nuestros esfuerzos. Claro, vamos a redoblar, sí, para sacarte del foro. Y cuando intenten hacernos dudar los unos de los otros, profundizaremos en busca de esa onza extra de compasión y empatía que quieren que creamos que no existe, pero que yo sé que sí que lo hace. En fin, todo ese último... Pero, espere, espere, vamos a esto. Bueno, en todo este tipo de filmaciones que tienen los europeos, nosotros acá, obviamente el sionismo lo que ha hecho siempre es eso, ¿no? Que acá se filtre y que llegue solamente lo que es para lavar cerebros, agarrar a los imbéciles y lavar cerebros. Pero bueno, aprovechamos que europeos pueden publicar este tipo de cosas y capaz que buscándolo mucho, yo sinceramente hoy de Europa, por Dios, ya di un paso al costado hace unos años ya, ¿no? No quiero saber de nada, de los impresentables. No puedo tomar de ejemplo Europa para nada, ni para la pandemia, ni para los robos, ni para las masacres, ni venir a pedir que Uruguay firme, de que no produzca más carne. Yo soy anti carne roja, pero todavía estoy lamentablemente influido porque es un país que come mucho asado, pero que se firme para reducir la producción de carne. O sea, como que Uruguay, que es menos del 0,5% de la contaminación ambiental para el tema del calentamiento global, y mientras tanto Europa produce todo lo que quieren, ¿no? O sea, una vergüenza total, ¿no? Como UPM, etcétera, ¿no? Todas cosas que agarran a los imbéciles y firman y firman y firman, dejando el país regalado, totalmente regalado. Pero vamos a esto. Este tipejo, porque no tiene otro nombre, aparte de apoyar un genocidio, fíjate tú lo irónico de mundo en el que vivimos, que gente que apoya activamente un genocidio va por ahí dando lecciones de democracia y pidiendo más censura y más control sobre la población. Aparte de eso, recuerdo que en su momento hizo unas declaraciones sobre las municiones de uranio empobrecido enviadas a Ucrania, y decía que no, que eso no tenía veneno, que eso no era malo, bueno, eso... El uranio empobrecido es, o sea, un crimen de guerra, ¿no? O sea, no se puede usar en ninguna guerra, y se usaron por los europeos estos impresentables, apoyando, como siempre, estos 54 el Cahuetes, bueno, la guerra de que la gente habla de Rusia invadió, ¿no? Los 54 países de la OTAN habían invadido con todos los tipos de laboratorios habidos y por haber, y Rusia demoró lamentablemente ocho años sin ir a defender a la población rusoparlante, ¿no? Estos son los grandes criminales británicos, ¿no? O sea, acá sí que queda dividido todo el mundo británico queda dividido totalmente porque la gente, más o menos, hay mucha gente que tiene neuronas, que tiene sensibilidad, que tiene dignidad y que no quiere pasar por arriba a la población, ¿no? Haciendo este tipo de... Bueno, lo de Taiwán. Taiwán es una... O sea, si se... Hacer lo que están queriendo hacer estos sionistas usando Estados Unidos con Taiwán debería ser hecho por Rusia con las islas que estén alrededor de Estados Unidos de a poco, después con Panamá, Costa Rica, República Dominicana, ¿no? Ahí bases militares apuntando para Washington. Si les gusta, si les parece bien, capaz que les empieza a molestar eso. Entonces, no se lo hagan a Rusia, ¿no? Casi que era bueno para la salud del uranio empobrecido. Pura desinformación, ¿no? Pues estos reyes de la desinformación, de la mentira, de la manipulación, ahí se están reuniendo con los altos representantes de las redes sociales para exigirles más dictadura, más control, más censura. Este es el mundo que desean. Bueno, ahí está esta otra parte. Pare justito el video, ¿no? Yo no sé quiénes son, pero están hablando de, claro, los que se encargan de... Vieron que acá los payasos sudamericanos aceptan que, bueno, que muchas de las cosas que se imponen, que se piden de las políticas, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son los europeos, no? Mismo en la organización para los temas de salud, ¿no? ¿Quiénes son los europeos para definir, no? El sionismo, la asociación para delinquir, ¿no? Fundamental esto. Digo porque a mí me han bloqueado el canal por decir las verdades. O sea, a ver si soy claro. Si uno dice cuando un laboratorio hace cosas delictivas, estoy diciendo algo justo. No se deben cometer delitos. Los laboratorios de ningún tipo deben cometer delitos, ¿no? Y yo lo digo y me bloquean el canal. Averigüen lo que estoy diciendo. Entonces, esas asociaciones para delinquir, más tarde o más temprano, lo vamos a ir el mundo, el mundo entero. Ya hoy por hoy se está despertando. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí el de la extrema derecha, que es por, se debería definir como de izquierda, desde el punto de vista ideológico, es el que fue elegido con el 40% de los votos. El que le sigue tuvo la mitad de los votos de él. Ese fue que quedó en segundo lugar. Y el impresentable que estaba hablando el discurso ahí, que lo sacaron del forro, la gente, lo sacó del forro con la elección, se despide. Ese payaso quedó en tercer lugar. Y el que está en el medio, ¿no? Porque el que está, el español es el que está haciendo este video. El que está en el medio es un periodista, entre comillas, como estos periodistas que son tan vergonzosos, sionistas, también uno dice, pero ¿por qué sos tan alcahuete? Por suerte, vergüenza pasa el tipo, ¿no? Por suerte, el futuro primer ministro le hizo pasar vergüenza a ese impresentable de, no me acuerdo qué medio, que ni lo conozco, por suerte, ¿no? Bueno, vamos a esa parte. Ahora que tienes todo este contexto, voy a proceder a traducirte esta legendaria intervención de Josh Galloway en contra de un periodista de Sky News con el que barre el suelo por completo. Pero antes de ello, si te está gustando el contenido, si te ha gustado mi análisis también, si le das a me gusta, te suscribes, dejas un comentario, compartes el video, me ayuda muchísimo a que pueda seguir haciendo este trabajo, te lo agradezco un montón. Y desde aquí también quiero daros las gracias y mandaros un abrazo a todos los que ponéis los comentarios. Voy a poner el link de este video en la descripción. Siempre digo esto, ¿no? Y si me olvido, siempre les pido que me lo hagan recordar. Con tantas muestras de apoyo, tantas muestras de cariño, la verdad es que me anima mucho y me ayuda a seguir para adelante y me gusta ver que hay gente a la que le gusta lo que hago, así que os lo agradezco inmensamente. Y bueno, ya vamos a continuar con el contenido de este video. Bueno, estoy aquí en la sede de la campaña electoral de George Galloway. Galloway, ¿acabas de ver el discurso del primer ministro? No, no lo he visto, pero entendí la primera parte relacionada con la elección de Rochdale. El primer ministro acaba de... Empezamos analizando, ¿no? No lo vio porque no... o sea, igual después lo termina explicitando. Si hay un discurso que para vos es fundamental, lo escuchás. Si el discurso es de un impresentable, un vergonzoso, alguien que no vale la pena perder el tiempo y que la gente dijo no vale la pena lo que este tipo hizo hasta ahora, hay que sacarlo del forro. Acuérdense que es el país que tuvo a... ¿Cómo era este...? Bueno, el de las fiestitas en plena pandemia, ¿no? Bueno, el de los pelos despeinados que fumaba marihuana y no sé qué otras drogas, ¿no? Es decir, que tu elección y su presentación al Parlamento es más que horrorosa. Fíjate el aprecio que le tienen a la voluntad popular. Alguien que ha ganado de manera aplastante. Y dice que es un horror. Y que van a actuar para cambiar esta cuestión, que también es algo que ha dicho en su discurso, como hemos visto. Y continúa Galloway. Bueno, puedo entender lo decepcionado que está por las elecciones. El Partido Conservador, que es el gobierno del país, fue aplastado. No solo por mí, sino por un candidato independiente que ha sido... ¿Se acuerda? O sea, no solo él le ganó, pero abismalmente, sino uno, un desconocido, entre comillas, también, le gana a este primer ministro impresentable. O sea, la gente, el apoyo que le dio es prácticamente... Lo que le dijeron es, andate, escondete por ahí, porque sos otro que has dado vergüenza. Segundo más votado. Que nadie había escuchado, que nadie había escuchado más allá de Rosdale. Así que sí, fue una noche desastrosa para los conservadores y una noche desastrosa para los laboristas. Obtuve más votos que los laboristas y los conservadores y los demócratas liberales y el Partido Reformista juntos. Escucharon, ¿no? O sea, los tres partidos más poderosos en la historia, en la última etapa de la historia de Gran Bretaña, todos sumados, no le ganan a este hombre. Otro primeros o principales partidos de Reino Unido, ¿no? Lo que se suma a un rechazo aplastante del sistema bipartidista. Así que entiendo por qué está alarmado. Es que esto lo que representa, es que sus planes... Porque ya ha llegado un punto en el que la gente está harta y hay un descontento muy serio. Esto lo saben, porque estas élites que nos dirigen, obviamente prestan atención a lo que ocurre y saben dónde están los puntos críticos que podrían llevar a sus planes al traste. ¿Qué ocurre? Que la gente está muy cabreada y en el momento en que empiezan a tener opciones electorales que vean como buena opción, van a empezar a votar por ellos. Y eso no lo pueden tolerar. Necesitan el control total del electorado y de los medios para continuar con sus planes. Es lo que te digo, en realidad odian la democracia. Les sirve la democracia en tanto que les sirve a sus planes. En cuanto a que no les sirve a sus planes, pues van en contra de ella y van a aplastarla. Igual que apelan a la diversidad y en el momento en que no les interesa la diversidad, son lo más islamófobo que hay, ¿verdad? Quiero que aborde algunos de los detalles específicos que el primer ministro dijo sobre usted esta tarde. Dijo que usted respaldaba a Hezbollah. ¿Es cierto? No sé qué significa eso. Que respaldo a Hezbollah. Me opongo. Acá está haciendo el jueguito este payaso del periodista que debería ser, obviamente, en un país que no tuviera la tabistoc y las iglesias lavando cerebros, o sea, que no permitan las asociaciones para delinquir sobre el lavado de cerebros sobre el planeta. Esto no se podría permitir. Si se da cuenta, Hezbollah se crea estando invadido por los sionistas criminales, terroristas, que habían avanzado hacia el norte, como lo hicieron también con Egipto, como lo han hecho sistemáticamente con cada uno de los países. En Siria, ¿no? En todos los países de la región. Bueno, hicieron el invento de la masacre en Irak, ¿no? Por lo mismo. O sea, y se inventa Hezbollah para defenderse, de una vez por todas, de estos criminales terroristas que crearon los británicos en una tierra palestina, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Boris Johnson, el payaso, ¿no? Ahí va. Boris Johnson era, ¿no? El payaso, ¿no? Que lo sacaron del forro. La ocupación de Israel, del Líbano, y respeto el derecho de las personas en el territorio ocupado a resistir. Esto es un derecho reconocido por... ¿Se dan cuenta? Se respeta que una población se pueda defender de los invasores. Eso lo dice la ONU. Entonces, está bárbaro que Hezbollah defienda al Líbano, como está bien que jamás defienda, que no tiene ejército, no le permitieron, es un crimen, ¿no? Ahora, a partir de ahora, tenemos que saber que lo primero que tiene que haber es que Palestina tiene que tener el ejército más poderoso del planeta. Eso es lo primero. Ahí en Palestina tiene que estar el ejército más poderoso del planeta. Segundo, de a poco, que esos 8 millones se vayan acomodando en las tierras de donde vinieron, fuera de la tierra palestina, ¿no? Eso es fundamental. Vamos a pensar, de una vez por todas, en plan de favorecer a los semitas, a los árabes semitas, y bueno, había incluso palestinos judíos en otra época, bárbaro, no pasa nada. Pero los de ahí, la tierra de ahí, es los dueños de ahí, los milenarios de ahí, ¿está? Eso, fundamental. Y lo he hecho desde que se formaron las guerras de Hezbollah e Israel. Y cuando Israel ocupó una gran parte del Líbano, hasta el río Latán, bombardeando regularmente Beirut, y así sucesivamente. No estoy seguro de si le concierne esto. Porque mira, y dice el periodista, son una organización terrorista. Son terroristas, terroristas. Todo el que defiende a un país es terrorista, terrorista, terrorista. ¡Terrorista, terrorista, terrorista! El lavado cerebro, ¿no? Hay que ser, ¿no? Por Dios, impresentable. Vergüenza ajena, este tipo de payasos. En realidad, son parte del gobierno del Líbano. Un país con el que tenemos relaciones diplomáticas soberanas. Tuve este debate con Ana Botting, de Sky News, en 2006. Fue un vídeo bastante épico, deberías de verlo. Más de 100 millones de personas ya la han visto. Dijeron todas estas cosas sobre mí, en las elecciones parciales. Y en las elecciones parciales, fueron ellos los que fueron aplastados. El pueblo soberano dictó sentencia. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir, no? La gente hoy se está dando cuenta. O sea, la gente hoy no cree en las mentiras. No cree en este tipo de payasos que dicen, ¡Sos terroristas, terroristas, terroristas! No, los terroristas son los que están invadiendo. Los terroristas fueron los que fueron a masacrar a la población libanesa. Yo me atiendo con unas profesionales que son dos hermanas libanesas y que no, o sea, supongo que, claro, eso psicológicamente quedó para la historia. No se puede hablar. O sea, les pasaron por arriba a la población. Ahí Nicolás Morás hizo un video en el que recomienda una película y un libro que es de uno de los que fueron manipulados para ir a masacrar a la población palestina y que, bueno, al final se arrepintió. Hizo ese libro porque no, y bueno, y deschaba todo lo que, o sea, da luz a todo lo que no se dijo, ¿no? De cómo masacraron a la población indefensa libanesa y le robaron todo, ¿no? Lo que hacen típicamente los terroristas israelíes, ¿no? Este, violando a las mujeres, cualquier cosa, ¿no? No, la escoria, la cosa más baja del planeta, ¿no? Este, y bueno, población semita libanesa atacada por europeos, este, invadiendo y quedándose con las tierras palestinas, ¿no? Todo fue en un proceso democrático. Así que no estoy seguro de por qué, de por qué sacaría esto a la palestra. Dice, ahora el primer ministro está diciendo, dice, por el amor de Dios, estamos hablando del pequeño Rishi Sunak en el final de su mandato de primer ministro. No me hables como si hubieran bajado del monte Sinaí con las tablas de los diez mandamientos. La gente empezó a escuchar allá atrás. Como si las cosas que dijera son, de alguna manera, la palabra de Dios. Es posible que usted le deba algo a Rishi Sunak. Yo no le debo nada. Ve, ahí le pregunta, o sea, como diciendo, ¿por qué le haces los mandados? ¿Por qué sos tan alcahuete de alguien? O sea, porque uno puede defender valores, uno puede defender principios, pero ¿por qué defendés a un payaso, no? Alguien que miente, alguien que tergiversa, alguien que no defiende, no te defiende a vos, porque cuando pueda el sionismo te va a pasar por arriba. Eso le está diciendo este payaso periodista, ¿no? Mucha gente acaba de ver lo que ha dicho el primer ministro. Esta es su oportunidad de responder. Esto es un apunte importante y es que cuando se hacen las declaraciones desde el 10 de Downing Street, no son como una rueda de prensa más. Es un llamado al público de que se van a hacer unas declaraciones importantes. De hecho, había mucha gente que creía que Sunak iba a pedir elecciones anticipadas, ¿no? De ahí la importancia de lo que ha dicho. No es que sea una rueda de prensa aislada, disimulada, no, no, no. Se ha puesto delante de todo el público británico a demostrar lo asustado que estaba y lo mucho que odia la democracia y lo mucho que odia que la hayan aplastado en unos comicios electorales, ¿no? Esta es su oportunidad de responder a lo que dijo. Hay fuerzas aquí en casa que están tratando de separarnos. De nuevo, lo que más nos separa es que haya 30.000 víctimas civiles en Gaza. Eso es lo que nos separa. Más de 31.000, ¿no? La población de Gaza esté muerta, esté herida o esté bajo los escombros y desaparecida. Es decir, que haya un genocidio. Eso sí que separa a la población, entre los que lo apoyan y entre los que luchan contra él. Hace unos días salió a luz lo de la niña de 6 años que estuvo, no me acuerdo cuántos días, pidiendo que la fueran a... Increíble, ¿no? Increíble. Hasta que apareció masacrada por los terroristas israelíes. Estaba entre los cadáveres, encontró un teléfono y llamó a la media luna roja, se llama, ¿no? Y cuando le piden permiso a los invasores, terroristas, nazis, ¿no? Le tienen que pedir permiso para ir a defender a los dueños de la tierra. Este... Le dijeron que sí, que vayan. Y fueron de... La Cruz Roja. Y fueron paramilitar... Para médicos, paramédicos y... ¿cómo se llama? Y voluntarios para poder rescatar a la pobre niña. Y bueno, cuando vieron que estaban yendo ahí, los masacraron. Porque la idea era, sí, sí, vayan, que así no matamos solamente a la niña, matamos a todos los que quieran ayudar. Eso es lo que han hecho estos cobardes, ¿no? Cobardes. Dicen que usted ha sido una figura divisiva. Una figura divisiva que aglutina el 40% de los votos. Que dobla a los demás partidos, ¿no? Al segundo, por lo menos. Dice, ha dirigido una campaña electoral que ha tratado de atraer particularme, no completamente, a una sección de la población. Dice, has apelado a una parte de la población. ¿A una parte de la población cuál? ¿La que está en contra de un genocidio, amigo? ¿Quién ha ganado las elecciones? ¿Yo o Rishi Sunak? Yo tengo el mandato democrático aquí, no Sunak. Él ni siquiera fue segundo. Tuvo suerte de ser el tercero. Así que no me menciones las declaraciones hechas por Rishi Sunak como si tuviera que estar impresionado por ellas. Esto es lo que se dice del mejor desprecio, no hacer aprecio. Es decir, estos mequetrefes, estas correas de transmisión de corruptos y de criminales, ¿quiénes son? ¿Qué vale la palabra de alguien que no ha votado a nadie? Dice, no, no me impresiona mucho Rishi Sunak. En Sky News hemos pasado algún tiempo en las calles de Rosedale y hay personas que dicen que se sienten intimidadas por personas como usted y las personas que lo han apoyado. Claro, tú te pones a preguntar a toda la gente de una población, pues habrá gente a la que no le guste Galloway. Pero es que eso es lo más normal del mundo, ¿no? Han señalado estas personas que usted ha concentrado su campaña en asuntos exteriores y se preocupan de que Rosedale no será el tema principal. Sí, como Rishi Sunak, que está apoyando la guerra en Ucrania mientras su país se hunde en la miseria, que está apoyando el genocidio en Gaza mientras su país y el poder adquisitivo de los suyos se cae a pedazos, ese no se centra en asuntos externos, ¿no, Sunak? Pero Galloway sí, ¿no? Dice, esta es mi respuesta. Me acaban de elegir con una mayoría abrumadora por el electorado en Rosedale. Eso es lo único que me importa. Entonces, ¿por qué hay gente en la calle de Rosedale que está preocupada? Bueno, la gente votó ayer y votó por mí. ¿Por qué le resulta difícil para entender? ¿Por qué hay gente en las calles preocupada? Puede que haya gente que no votó por mí, que está preocupada, pero la mayoría, la abrumadora mayoría, votó por mí. Tengo el mandato y voy a ir a la Cámara de los Comunes con ello. ¿Es un mandato para hacer qué? Porque hay gente que escucha lo que dice sobre si Israel tiene o no el derecho a existir. Lo que dice es lo que muchos judíos piensan. De nuevo, estoy seguro de que bastantes judíos han votado por Galloway y también sé de buena mano, sabemos todos, que muchos judíos acuden a estas manifestaciones antisionistas, antigenocidio. Dice, es amenazante mi mandato, tuvimos esta conversación anoche. Más luz a esto, pene un segundo. ¿Qué? ¿La estás repitiendo? Porque tras lo que dice el primer ministro, porque quiere su soundbite, quiere sus declaracioncitas, pues poniendo, mostrando lo malo que es este hombre, es lo que busca, ¿no? No sigas hablándome del primer ministro como si fuera Moisés. Ahí se mata un día. ¿Lo respetas al primer ministro? No lo respeto. Así es como ir contra esta gente, es lo que hay que hacer, hay que reírse de ellos, hay que ir a pecho descubierto, sin miedo, con la verdad por delante, con humor, con una sonrisa en la cara, es lo que les revienta. Democracia. Fíjense lo que dice, ¿no? No respeto al primer ministro. Desprecio. A libertad, a valores, la verdad. Desprecio al primer ministro. Y una sonrisa en la cara, es lo mejor que puedes hacer. Y está todo el mundo descojonándose. Dice, no respeto al primer ministro, desprecio al primer ministro. Y adivina qué. Millones y millones y millones de personas desprecian al primer ministro. No respeto al primer ministro. Ya está. Esto está encantador, escuchar, no lo conocía. La verdad que haya un británico así, bueno, en el poder, porque la gente sí es otra cosa, pero los que están en los gobiernos son los grandes corruptos, ¿no? Bueno, se me queda sin memoria. Hasta acá llegó. Bueno, a defender al semita, fundamental. Todos defendamos al semita, al árabe, al palestino, al judío, no al semita, no al sionista. Fundamental el juego de palabras, ¿no? No al sionista. El sionista es, se aprovecha de todos estos discursos para tergiversar. Fundamental, fundamental defender a Palestina. Fundamental defender a los que están necesitando de todos, de todos nosotros. Les están pasando por arriba. Población que está muriendo de hambre. Con dos mil camiones que están en la frontera echándose todo a perder. Esto es nunca visto, ¿no? Que le cortaron el agua, la luz, ¿no? Destrozaron toda la infraestructura, los hospitales, matan a los periodistas, matan a los médicos, o sea, matan, los hacen ir a las zonas seguras, entre comillas, para tenerlos más fácil para masacrarlos. desesperados por comer aunque sea un pedazo de pan y cuando están reunidos los masacran. Hay que defender la vida. Defendamos a los palestinos, defendamos a los semitas, ¿está? No más antisemitismo anti-Palestina. Palestina tiene que ser defendida por el mundo entero. Fundamental que se vayan sumando los países europeos, que siempre han sido tan alcahuetes del poder criminal israelí. Los verdaderos antisemitas son los israelíes. Un saludo.